La primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí, jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí, mujer divina, como fascinas y me dominas el corazón. Y es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo a ti, prieta linda, tú eres para mí, y yo siempre soy de ti. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Te voy a hacer una estatua, mami, en el parque central, para que pueda todita la gente pasar por allí y irte a mirar. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Pero si tú conmigo te llegas a portar mal, que yo voy a mandar un escuadrón de palomas, para que pueda morar. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mulata, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mujer divina, como fascinas y me dominas el corazón. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. El corazón, el corazón. Tiene mismo una taza anduga y sabrosura, que yo me voy para el Congo, a comer este rico no pongo el corazón.